Se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto ¡Ahhh! ¡No! ¡Ay no! Amada, alerta, Amber Por favor, ven a matar la cucaracha Es que va a volar en cualquier momento ¡Ahí, arriba de... ¡Ahí se está moviendo! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Ya se metió por ahí! ¡Ay! ¡Está abajo! ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Aquí está arriba de ti! ¡Ahhh! ¡Ay, alerta!